¡Suscríbete! Fernando Benítez sacando Martirena, va Salas, llega Guizamón pasó dos, terminó perdiendo Y esa pelota que perdió se transforma en esto Tocó Martirena Kilómetros la caminata de Gustavo Costa Mirá que arrancó Sí, yo creo que termina no Chizare, tocando para Martirena Va iluminando a Bresuzala, Racing va por banda Aquí está Martirena, toca atrás Dicholo, recién ahora llegó para marcarlo Legui Preparada y va, qué linda pelota para Benítez Atención que si pasa es buena, si pasa está roja No pasó, vos Copa América, Marce Y yo creo que acá No se puede mover, Juanfer Quintero Yo creo que Juanfer los últimos partidos Por ahí es titular, te hablo del campeonato local Ok Qué directo que es Racing Eso, qué pelota puso Salas Va Martirena, centro y maravilla Ahí va Martirena, la guardó muy bien Va Martirena, no sé Con Villalba toca la pelota para Martirena, es todo de Racing La pelota, el partido Gana uno, tiene Salas, abre su sala Racing, va por el sector derecho Se viene Martirena con la pelota Está esperando que pase Baltazar Toca atrás Y Racing de Uruguay Era repechaje, ¿no? Donde está Coyabá Por ahora los primeros Por eso Está perdiendo más balones de los que pega habitualmente Carbonero Recién acaba de dar un pase Salas, tocó Qué buena pelota para Martirena No hace el tercero Aquí está Martirena El arquero Aguilar rebotó Toca Salas Va, esto es un monólogo de Racing Se acaba esa pelota de Chisare Aparece desde el fondo Martirena La hace rebotar Allá va Martirena Le pegó nomás al arco Y sí Ganando sus grupos Otra vez Fernando Benítez A ver Va atrapando Rodrigo Rojas No le quedó la pelota A Jorge Al conejo Palo Pegó en el palo Tuvo el tercero Por dos Por dos la Academia Todos quieren gol Está para el rival Tiene la pelota Nardón Y va tocando para Martirena Adelante Comás ¿Sabés qué? Entra por momentos en el juego de Luqueño Luqueño aprieta a los diez Viene el centro La esperaba Villalba Viene Salas Y si corta para el otro Siempre se define en el lugar del equipo de Sudamericana ¿No, Juan José? Sí, señor La pelota Y sí Le pegaba Alfredo Aguilar Surge Martirena Va a iluminando A Baltazar Rodríguez No se acosta Que se Gizamón Va iluminando Toca Bocena Viene desde el fondo Martirena Se viene Martirena Tira un caño Al área Van Uruguay Contra un costado El arquero No llega Comás Y ahora Y ahora Se viene Martirena Llama Martirena Uno atrás Tocó para Salas Afuera Rodrigo Vera Pero bueno Lo van a atacar mucho mano a mano seguramente Al hombre que estaba monesta Va Mendoza Toca afuera con el número 11 Buscaba Sergio Fretes Buena marca Martirena Esta maravilla Racing cambió el esquema Ursi está parado un poquitito más atrás Por momentos No va a poder jugar la ida Por haber llegado al límite de Amarillas 18 minutos finales Martirena Se viene Martirena Tocó para Salas Por es de maravilla Que ya no está Y Salas el segundo Gana Rata Que va al Tocando Esta pelota para Martirena Pico el primer paro Ursi Ahí va Ahí va Ahí va Otro espera en el área Roger se pasó Acá le quedó Martirena De lateral Lateral de Rojas Para Martirena Viene pelota arriba Al centro Martirena Tiene cerca el tercero Racing Se viene Mar Superado a Fretes Juanfer está viva Vale Que bien Juanfer Estamos llegando A los últimos 10 minutos De partido Se mete al área Martirena Penal Pocionó una brava Sale Racing Martirena ¿Sabés quién hizo el gol Ese día contra River En la cancha de Vélez? Sosa Va tocando la pelota Sobre el sector derecho Adentro Pedía Juanfer Le pega Martirena La persigue Martirena No desaparece el peligro Cuatro minutos finales Juanfer Bahía Sí Al norte Así es Faliga de Quito Atrabando esa pelota Martirena Se viene Martirena Tocó Muy bien para Juanfer Tocó Tocó